Lázaro es un joven muy querido en el hospital Arnardo Milian Castro. Es uno de los electromédicos que de manera incondicional vela por el cuidado y el buen funcionamiento de los 20 riñones artificiales del servicio de hemodiálisis. Por ello, ni en tiempos de la COVID-19 puede desprenderse totalmente de sus obligaciones laborales. Cuando estoy en mi jornada laboral que un enfermero me manda a buscar porque tiene una máquina rota, un riñón roto, es importante venir lo más pronto posible porque es la vida del paciente. Es el tiempo del paciente que va a estar, que es un paciente que va a estar cuatro horas con su tratamiento para no atrasar ese retratamiento ni atrasar tampoco al enfermero. Y siempre hacer un trabajo último, de buena calidad, porque es la vida del paciente. Pero lo que no imaginó Lázaro, que un día estaría conectado a una de esas máquinas que él tantas veces ha reparado para que más de 140 pacientes con insuficiencia renal crónica reciban su tratamiento. La frecuencia mía de hemodiálisis a la semana es martes, jueves y sábado, un cuarto turno que es de 8 a 12. Y me va a decir, no, no, termino mi jornada laboral, me voy para la casa y tengo que retomar de nuevo mi tratamiento. Y cuando llego aquí, si hay alguna otra máquina, ahí está el paciente o el acompañante o el enfermero esperando que llegue para que logre arreglar ese riñón para que ese paciente que está atrasado se logre conectar y que se haga su hermodiación. En el caso mío, muchas veces no he tenido que conectar el mismo, porque el propio riñón mío empieza a presentar alguna falla y tengo que ponerme a arreglarlo y para después conectarme y hacer mi tratamiento. Con una insuficiencia renal crónica congénita, este joven sabe sortear las ironías de la vida y lidiar con su rol de electromédico y de paciente. Por ahora se mantiene en casa, dispuesto en tiempos de pandemia a ayudar en el servicio de hemodiálisis y en espera de la donación de un riñón que viene con todo el amor y la vida de una madre para su hijo. En Villa Clara Beltis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.